¿Cómo están? Hola a todos. Cinco personas, no mentiras. Bueno, no, pues... Pues primero que todo, pues a los que están... Bueno, Ana, ¿estás grabando? Listo. Bueno. Pues primero que todo, pues darles como una bienvenida al webinar. Muchísimas gracias por la asistencia. Y nada, bueno, pues quería empezar contándoles un poquito de quiénes somos nosotros, los arbolitos, los de Forrest. Entonces, bueno, Forrest es las siglas de un nombre muy largo que les voy a decir ahora y nunca más voy a volver a decir, que es Fully Open Responsible Engineering Scalable Team, que más bonito y más fácil suena a Forrest. Nosotros somos una comunidad de software que creamos junto, literalmente entre amigos, con la idea de que... Como de querer compartir el conocimiento con personas que lo quisieran... que lo quisieran recibir de una manera, pues, libre, gratuita, bajo como la filosofía de toda la cultura... Bajo la filosofía free. Entonces, pues, aquí pueden ver un poquito. Los fundadores somos Andrés, desarrollador web, ingeniero de sistemas, líder de la rama de desarrollo web. Merced, Daniela. Estudiante de ingeniería de sistemas. Soy también gestora de proyectos. Y soy la líder de la rama de data. Cristian, genio de los videojuegos. Estudiante de ingeniería de sistemas también, desarrollador de videojuegos. Y Frederick, también estudiante de ingeniería de sistemas. Y actualmente está trabajando en investigación como en temas de inteligencia artificial. Y él es el líder de nuestra rama de investigación. Y también tenemos miembros como Anita, que nos está acompañando hoy. Que es miembro como de la rama de juegos y también un poquito de la web. Y nos ayuda con todo un poquito. Ochoa, que también es parte de la rama web. Y también hay algunos otros, por ejemplo, Jaime, que nos va a estar acompañando en datos. Y otros amiguitos de web que, la verdad, pues, no hemos actualizado el GitHub. Nos van a poder encontrar, estos videos del webinar van a estar ahí, espera. ¿Sí me ven, cierto? Sí. Sí, pido. Bueno, todas las sesiones del webinar van a ser grabadas. Y las vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Y no sé si todos conozcan como el grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram. Por ahí vamos a estar compartiéndoles como eventos. También abrimos un chat para la rama de datos. Para que estén compartiendo como información full, dudas. No sé. Información sobre el webinar también. Y también nos pueden encontrar en LinkedIn. Y ya, pues, en resumen como eso. También, pues, tenemos a Jaime, entonces, pues, que nos va a acompañar instruyendo este webinar. Entonces, nada, ¿quién mejor para presentarse que el mismo Jaime? Entonces, ya, no te arroba más tiempo. Listo. Dicho eso, ya tienen un poquito de más... Uy, pasó un gato. Uy, caí en breve. Bueno, dicho eso, ya tienen un poquito el contexto de qué es esta comunidad. Y me presento. Mi nombre es Emilio Andrés Valencia. Estoy estudiando en último semestre de Ingeniería de Sistemas. Actualmente trabajo como desarrollador backend. También he trabajado como ingeniero de datos. Y la idea de hoy es como contarles de manera introductoria qué es esto de la ciencia de datos y por dónde empezar. Entonces, partiendo de esa base, primero, ¿qué van a encontrar el día de hoy? En general, van a tener una idea que es Data Science. ¿Cuáles son los roles que existen en esta área? Y van a tener como algunos conceptos claves, como lo pueden ser un ETL, un análisis exploratorio de datos. También un poquito de concepto de qué es la calidad de los datos. Y por otro lado, también es importante mencionar algunos conocimientos que deben tener. O más que deben tener, es como, si es bueno que tengan una noción básica de este par de cosas, que son nociones básicas de programación. Esto es indiferente al lenguaje, al que le guste R, al que le gusta Racket, la verdad, el lenguaje que quieran. Pero para este caso particular, va a ser en Python. Pero pues, si tienen bases en otros lenguajes, créanme que les funciona bastante bien. Y lo segundo, tener un poquito de conocimiento de estadística descriptiva. Es decir, que sepan qué es una mediana, una media, una moda, saber interpretar una gráfica de distribución y demás. Entonces, dicho eso, quisiera como para que interactuemos un poquito, preguntarles si alguien tiene alguna noción de qué es Data Science o qué conceptos tienen en la cabeza por Data Science. No sé quién se quiere lanzar primero a responder, y si no, pues elijo a alguien al azar. Entonces, los escucho. No, nadie. Nadie tiene un concepto de Data Science. Si nadie tiene un concepto de Data Science, entonces vamos a introducirlo rápidamente. A ver. Data Science es el proceso mediante el cual se toma una cantidad grande o pequeña de datos y se empieza a extraer información de ella. ¿A qué me refiero con extraer? Tú puedes tener información, no sé, como lo que mencionaron ahorita, antes de empezar la charla, sobre la persona que cogió los datos del ECAES. Por sí solo son meros números, ¿sí? Lo que aporta valor es lo que, cuando tú tomas esa información, la computas y empiezas a mirar gráficas y a interpretar esa información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí se llegaron a conclusiones de qué tan bien o mal estaba la universidad en términos de inglés según el ECAES. ¿Vale? A grosso modo, eso es el Data Science. Es el proceso mediante el cual yo tengo un conjunto de datos, tomo ese conjunto de datos, lo proceso y genero información o genero métricas a partir de esos datos que están ahí. ¿Vale? Ahorita sí. Ya entrar un poquito más en específico, dentro de la ciencia de datos o Data Science existen varios roles, pero podemos sacar tres roles principales. El primero son los analistas de datos, el segundo son los ingenieros de datos, y el tercero son los científicos de datos. Básicamente, el analista de datos es la persona que se encarga de hacer las gráficas, verlas y sacar conclusiones de ellas. ¿Sí? Suelen ser personas que tienen conocimiento en otras áreas. Ejemplo, suelen ser economistas, físicos o personas que tienen conocimiento en el área específica, en el negocio en el que estén trabajando. ¿Vale? Ingenieros de datos. Son las personas, o somos las personas que nos encargamos de tomar esos datos desde cualquier fuente. O sea, nosotros nos dicen, quiero analizar este problema y los datos están acá. ¿Cómo están esos datos? No es problema de quien le dijo, ni del analista. Eso es problema específico del ingeniero de datos. Entonces, somos quienes nos encargamos de tomar esos datos de donde estén y volverlos entendibles y usables en otro software, como en software de visualización de datos o moverlos a alguna base de datos cambiándole la estructura en un proceso que se llama ETL que vamos a ver ahorita. Y, por último, están los científicos de datos, que suele ser quien lidera los equipos de data science y suele ser también quien hace los modelos de inteligencia artificial, aunque no es excluyente. La verdad, estos roles son muy relativos y van variando mucho entre empresa y empresa. ¿Vale? Y ahorita sí, la parte, ya entrando un poquito más en la parte práctica y lo que... El día, la propuesta de hoy era construir lo que se conoce como un ETL. Un ETL es el proceso de extraer datos de una fuente de datos cualquiera, procesarlos y poder utilizar esa información, poder utilizar esos datos para extraer información sobre ellos, bien sea en reportería, bien sea en modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué se conoce como ETL? Por sus siglas en inglés, Extract, Transform, and Load, que viene a ser como extraer... Entonces, cuando estemos diseñando este tipo de procesos uso software, hay que tener en cuenta esos tres pasos, ¿vale? Mencionar que acá suelen ser scripts, ¿sí? Suele ser un programa o un script que coordina una sola vez y procesa los datos, pero no está limitado a solo eso. La verdad, de esto hay mucho tema para cortar porque hay mucho uso de cómputo distribuido, mucho uso de técnicas de HPC, pero pues son temas que iremos viendo poco a poco a medida que vayan pasando las sesiones de este webinar. y vamos a ver una práctica. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Uy, puedo hacer esto acá. Entonces, la propuesta de hoy es tomar los datos de esta API que está acá. Para quienes no lo sepan, es la Poké API. Ustedes acá pueden ver la información de un Pokémon. Entonces, el ejemplo más básico es si yo tomo esta ruta y la abro acá. Aquí estaría viendo la información de este Pokémon específico que se le conoce como Ditto. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Es tomar todas esta información de todos los Pokémon existentes y empezar a generar análisis sobre ellos. Entonces, con eso en mente, vamos a construir el primer ETL. Entonces, lo vamos a dividir en dos etapas. La primera va a ser la extracción la segunda va a ser la transformación y la tercera y última va a ser la carga. Mencionar que la carga acá no va a ser migrarlo a una base de datos o no va a ser una carga como tal, sino va a ser generar un archivo que se pueda cargar en un software como lo puede ser Orange que si el tiempo nos da tratar de explicarse. ¿Vale? Entonces, como les mencionaba, esto es una API. ¿Sí? Yo puedo acceder a ella mediante protocolos de red. Bien sea un curl, bien sea un propio navegador como lo estamos haciendo acá. Entonces, un ejemplo de esto es yo puedo tomar esta ruta y hacer un curl a la ruta. ¿Vale? Y me entrega exactamente la misma información. ¿Qué es lo que sucede? Esta información está dada en un formato que se conoce como JSON. Para acceder a ellos, entonces, en Python existe una habilidad que se llama RIPOS. ¿Sí? Que la instalan con pvinstallrequest. Si tienen dudas sobre cómo instalar librerías en Python, pues, al final podemos ver rápidamente cómo se hace. Entonces, el proceso sería algo como lo siguiente. Puedo decir Pokémon 1 o First Pokémon igual a request. Esto es lo que me permite hacer protocolo de red. El tipo de acción que voy a hacer, recordemos que en HTTP existen en HTTP existen una serie de acciones que se pueden hacer que son un get, un post, un put, un delete, un patch y un head. Básicamente, estos son el get es para solicitar datos a un servicio externo, el post es para enviar datos al servicio, el put es para actualizar, el delete, su nombre, el índice, bien su nombre el índice de eliminar y el patch también es para actualizar pero de manera parcial. De ahí para allá existen otros como el options y demás, pero no se suelen utilizar mucho. Entonces, partiendo de ese hecho, nosotros en este momento queremos tener información desde esta app. ¿Sí? Entonces, sería protocolo de red, qué acción queremos hacer, en este caso el get y a qué URL. Primero vamos a bajar la información de dich, ¿vale? Entonces, básicamente es esto. Dime, Ana. Ahí lo ven bien. ¿Todos los demás ¿lo ven bien? Yo lo veo bien. Listo. Entonces, con esto, si imprimimos, uy, pero organizo esto acá para, ya. No, uy. Si imprimimos esto, si corremos este código de acá, vamos a ver, primero, vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir esto? Como buen protocolo de red, lo que nos está diciendo es, acaba de mandar un mensaje y ese mensaje está respondido con un status code 200. A modo de contexto, los status codes son, cuando no hacen una solicitud de red, la máquina puede fallar o puede responder bien. entonces suelen estar definidos en estos rangos. De hecho, si googlean, van a ver HTTP status codes, van a encontrarse con tablitas como estas. Esto es un estándar. casi que todo el internet se basa en este protocolo de comunicación, entonces, con que se aprendan los 200, 300 y 400 funciona, pero así rápidamente. 200 son códigos que funcionaron, 300 son códigos que los regieron a otra página, 400 son errores del lado del cliente y 500 son errores del lado del servidor, que significa que el servicio al que ustedes están preguntando falló. En nuestro caso, ¿qué estamos viendo acá? Que nos respondió un 200, ¿vale? O sea, que tuvimos una respuesta exitosa. Ahora, ¿cómo podemos ver que nos respondió? Accediendo al método data. ¿Por qué? Porque si revisan, esto es un objeto. Un objeto que se conoce de tipo response. ¿Por qué response? Porque protocolo de comunicación, request de solicitar, response de respuesta. Entonces, solicitamos la información, y lo que entra por acá se le conoce como response o respuesta del servidor. Entonces, al acceder al atributo data de este objeto, uy, data no, datos dejaba así, al atributo JSON, vamos a tener esta información de acá, ¿sí? Que es la misma que tenemos. Entonces, esto sería de manera muy rápida y simple una forma de extraer los datos, ¿sí? Básicamente es preguntarle a un API de un tercero que tiene información, sí, vale, qué información tiene y te retorna esto. Bien. Entonces, aquí es donde vienen los primeros problemas. en qué formato está esta información partiendo del hecho de que es una comunicación de red. No sé si alguien alguna vez haya creado un servicio que no haya consumido una API, si me puede contar rápidamente qué formato es el que se entrega acá como salida. No sé si alguien se anima. Mientras tanto, voy tirando una encuesta para que voten qué formatos creen. XML PXT Bueno, ahí acabo de mandar la encuesta. Si quieren empezar a votar y hacernos una idea de cuál es el formato que se genera para ver más o menos cómo están los conceptos y empezar a interactuar un poquito. Mientras tanto, si tienen dudas, las pueden ir haciendo. No sé si quieran que les cuente un poquito más sobre lo que es FORES o si, Dani, mientras van a responder la encuesta, no sé si les puedes contar qué otras cosas se hacen dentro de la comunidad. Dale. Pues, bueno, como les contaba, pues, tenemos cuatro ramas. Realmente, pues, hemos estado empezando hace unos meses. Entonces, hasta ahora, pues, hemos movido un poquito la rama de desarrollo web. Hicimos un bootcamp completamente gratuito con en JavaScript con front, back, todo, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube todas las sesiones subidas. También, en la parte de juegos, hemos empezado como a subir unos tutoriales de juego y, de juegos, pues, de desarrollo de videojuegos. Y también estamos como a puertas de empezar, yo creo que ahorita inicios de octubre, más o menos, una serie de masterclasses de modelo híbrido, pues, bueno, la idea es que sea híbrido, tanto presencial como virtual, de desarrollo de videojuegos. También, pues, nos gusta complicarnos la vida haciendo eventos. Entonces, pues, no sé si alguno escuchó sobre el semestre pasado en la Universidad Tecnológica sobre el FLISOL, pues, prácticamente fuimos nosotros los organizadores. También estamos ya en proceso organizado desde el próximo año. Entonces, si están en nuestro canal de Telegram, por ahí les vamos dejando todos los eventos y cositas que hacemos. Listo. Gracias, Dani. Bueno, ya vi que varios respondieron, está bastante pareja la información, pero importante mencionar esto y para quienes les gusta el procesamiento de datos, el protocolo estándar de comunicación o el formato estándar de comunicación entre servicios, ¿a qué me refiero a esto? Cuando quiero comunicar un equipo con otro equipo, casi que el estándar más común o el formato más común de archivos que van a encontrar es un archivo de tipo JSON, que ya les muestro más o menos cómo se ve. por JSON, vamos a hacer salida igual a open datos.json coma W más salida.write JSON.doms First First denme un segundito y ya les explico qué estoy haciendo acá porque ya empezamos a ver esto entra más dentro del tema de transformación muy sombramente ¿no? Lía.json Listo entonces al final del día lo que tenemos acá esto es lo que nos entrega ¿vale? Entonces esto es lo que se conoce como archivo JSON o JavaScript Object Notation que son básicamente un formato de objeto de JavaScript que se suele utilizar en casi todos los lenguajes de programación en algún tipo de forma en JavaScript pues se les conoce como objetos en Python se les conoce como diccionarios y en general todo el mundo lo conoce como JSON ¿vale? ¿qué es lo que sucede? Entonces volviendo ya al tema de Data Science tenemos los datos ¿vale? Pero si notan esta información está un poquito desestructurada o sea si bien tenemos cierta información útil tenemos las habilidades que puede tener el Pokémon tenemos la experiencia base que es con la que inicia tenemos las formas evolutivas tenemos los índices una serie de datos per se que nos pueden o no ser útiles pero que si los vemos así tal cual como están en este momento no aportan ningún tipo de valor ¿sí? Entonces por eso es que surgen los ETL porque el primer paso es llegar a eso ¿sí? Tengo la información pero tengo los datos perdón pero esto me aporta algo o sea si yo le digo a alguno ok tengo el Pokémon que es el ID 132 ¿aporta valor? no tengo las estadísticas del Pokémon que están acá y ¿cómo puedo volver esto en Excel? o ¿cómo puedo construir tablas sobre esto? Entonces ahí es donde empieza la segunda fase de los ETL que es la transformación de los datos entonces no la transformación de los datos se refiere a tomar la información cruda tal cual como me llega desde donde está saliendo y cuando digo desde donde está saliendo puede ser una base de datos puede ser un archivo txt puede ser una foto de memoria RAM que me pasaron de algún otro PC puede ser un API como en este caso puede ser un scrapper como se hizo en el ejemplo práctico que tuvimos en el FliSola hace un par de meses entonces digamos que por extracción se refiere a tomar datos donde sea y una vez los tengo hay que empezar a procesarlos y transformarlos ¿cómo vamos a hacer eso? pues en este caso particular aquí es cuando entra el rol del equipo de data science ¿sí? ¿por qué? porque entonces según lo que yo quiera estudiar o lo que yo quiera analizar empiezo a escoger las variables ¿a qué me refiero con las variables? si notan yo acá tengo el peso la experiencia base cuántas formas tiene cada Pokémon qué habilidades tiene la pregunta es ¿cuál es el objeto de estudio o cuál es el objetivo que yo tengo con este proyecto o con este script? ¿sí? digamos si yo quisiera saber cuáles son las habilidades más comunes entre los Pokémones ah pues tomaría las habilidades si quisiera saber cuál es el Pokémon con más formas evolutivas tomaría las formas ¿sí? entonces aquí es donde entra un poquito a jugar el rol del analista de datos y del científico de datos porque son quienes conocen del negocio entonces son quienes eventualmente determinan ok yo voy a hacer un proyecto sobre Pokémones sí voy a analizar estas variables específicas entonces digamos que en nuestro caso particular tomemos las estas de acá que son las estadísticas base de el ataque la defensa el ataque especial ¿sí? los números con los cuales se define qué tan bueno o malos Pokémon porque estas en particular para mantenerlo sencillo porque digamos que se podrían hacer análisis más complejos pero requiere cierto tipo de conocimiento del juego el cual no me pareció pertinente descargar entonces con eso en mente tomemos los datos del Pokémon y a esto los vamos a definir como datos crudos o datos sucios y vamos a definir lo que se conoce como un diccionario el cual se puede definir como un diccionario o otro JSON en el cual ahorita sí vamos a tener la información que nos es útil o la información filtrada que en este caso va a ser el nombre vamos a decir que vamos a contemplar el ataque la defensa y la velocidad nuevamente existen nuevamente existen mil y un variables a contemplar pero para fines prácticos para fines prácticos y de claridad del ejercicio pues se van a tomar estos individualmente vale entonces revisando ahorita sí lo que se hace es tomamos el JSON que se nos entrega y empezamos a revisar ¿cómo accedo al nombre? ah ok en la raíz del objeto que es este que tenemos acá ¿dónde está el nombre? ah vemos que por acá hay una variable que se llama name entonces en este caso de la información cruda voy a acceder al nombre del Pokémon vale luego ¿dónde se encuentra el ataque? entonces hay que revisar un poquito los datos o sea no es que siempre sean así a veces están un poquito enterrados de hecho cuando uno se enfrenta en la estructura de datos pues toca revisar una estructura de datos quienes ya ven en la materia pues saben que ahí hay una infinidad de temas pero en este caso es sencillo y podemos ver que existe esta variable stats que si la revisamos podemos ver que es una lista entonces aquí hay que empezar a jugar con eso entonces primero se accede a dentro de la información cruda se accede al campo stats vale stats pero ojo aquí vuelve a jugar hay que revisar los datos ¿qué creen que pase? ¿qué creen que tenga esto por dentro? si yo accedo tal cual como estoy accediendo a la variable stats en este momento ¿qué creen que tenga por dentro esta variable? si alguien se quiere lanzar y si no pues vuelvo y lanzo una encuestita para ir interactuando entre todos voy a poner los datos voy a poner los datos acá mientras se hace la respuesta que contiene variable stats y listo y listo ahí tienen rápidamente la encuesta para que voten y miren qué creen que contiene dicha variable para más o menos explicar un poquito ya el tema de por qué es importante conocer y lidiar con los datos de manera directa así que hagamos que aquí estamos haciendo el rol de ingeniero de datos increíble ¿quién es el que no sabe qué está haciendo acá? cuéntanos de tu experiencia ¿por qué? vale dicho eso veo que la mayoría digamos que entendieron de qué es una lista y si no pues rápidamente como sabemos que es una lista por el tipo de llaves si al abrirlo pues vemos que cuando tienen estas llaves tienen estas listas ¿qué es lo que sucede? entonces ok ya sé qué variables quiero analizar ahora el chiste es saber cómo acceder a ellas en el caso particular ¿cómo sabemos dónde está el ataque? pues toca venir a ver el JSON crudo que pueden ser mil líneas dos mil líneas y analizar ok ¿cuál es la información específica que yo estoy buscando? ah ok estoy buscando el ataque entonces posición 0 posición 1 de la lista ¿qué hay en la posición 1? ah encuentro que se encuentra la variable ataque entonces para acceder a ella pues es básicamente dentro de la información cruda en la variable de estadísticas en la posición 1 pero luego ¿qué hay dentro de la posición 1? no vemos si quisiéramos acceder al ataque ni daríamos esta información de acá pero como vemos está definido dentro de un diccionario u otro JSON entonces también hay que considerar eso y no se accede directamente acá como le estamos haciendo sino que deberíamos ir a estadística base para todos es claro para todos es claro por qué estoy accediendo de esta manera a esta variable en específico o alguien tiene alguna otra duda si tienen dudas pues siéntanse libre de hacerlas yo les explico o de más no nadie si eso es cierto en qué posición debería estar cómo debería acceder a la defensa o en qué posición debería acceder partiendo de ese hecho nuevamente ahí quedó para que voten dónde creen que está la defensa puedo volver a mostrar pues como está acá no, es el JSON ah, acá ¿es el JSON? sí, es el JSON ¿quién? eh, todos amigos vale entonces todos en todos más o menos captaron cómo funcionó el tema de las listas entonces efectivamente como la mayoría de otros y aquí está la posición 2 ¿por qué no la posición 1? porque pues ya sabemos que en la 1 está el ataque recordemos de que posición 0 posición 1 la que ya contemplamos y la defensa que como podemos ver acá está en la posición 2 ¿vale? y el proceso sería similar con la velocidad obviamente la velocidad no va a estar tan cerca sino que va a estar en la última posición la forma de acceder a la última posición varía de lenguaje lenguaje cada quien tiene su truco no voy a utilizar nada muy fancy de Python para no complicarnos porque si quisiera podría acceder a la posición menos 1 y estaría accediendo a la última pero pues para fines prácticos y explicativos del ejercicio vamos a acceder a la posición 0 1 2 3 4 y 5 dicho eso entonces si yo genero un JSON de salida nuevamente con esto y ejecuto este código si comparamos los datos originales que son los que están acá versus los datos como me los está generando el script en este punto podemos ver que ya es un poco más claro ¿sí? ¿por qué? porque acá ya vemos de manera clara y específica cuáles son los números o las variables específicas de este Pokémon versus lo que tenemos acá ¿sí? que si bien en estos en los datos originales está hecha información pues está un poquito más enterrada o disuelta entre toda la información que me está entregando mi fuente de datos ¿vale? entonces por eso se le conocía a esta etapa como transformación de datos aquí también se suele hacer limpiezas pero pues eso lo explicaré en la siguiente sesión que es dentro de 8 días para que la tengan en cuenta ¿vale? entonces hasta ahí ya vimos cómo limpiar un Pokémon y cómo limpiar la información cuando nos viene de una manera no muy una manera estructurada pero que no nos está aportando información sino realmente son datos con esto solo ya podría empezar a hacer comparaciones muy rápidas de cuál es el atributo más alto del Pokémon de manera casi que directa versus en esta presentación de acá donde no tengo acceso a esa información tan rápido ¿vale? entonces esa es una de las etapas del ETL la siguiente etapa es exportarlos ¿sí? acá me refiero con exportarlos es ya tengo la información transformada pues la que quiero generar en un archivo de salida digamos que si quisiera ser simplista pues esto sería una forma de exportar esto que acabo de hacer donde le generé otro JSON de salida que puedo mover manualmente o cargar en otro programa pero digamos que no es tan chévere para este ejercicio y digamos que necesito un poquito de espacio para desarrollar otro tema y es bien ya sé cómo limpiar un Pokémon uno pero ¿cuántos Pokémon hay en total? ¿1000 Pokémon? ¿2000 Pokémon? ¿300 Pokémon? entonces aquí es donde empiezan a cobrar relevancia porque si fuera uno solo pues lo haría manualmente como lo acabo de hacer que no me toma mayor tiempo pero realmente uno se enfrenta a ejercicios como este si leo la documentación de la Pokéapi que casi todas las APIs tienen documentación voy a ver una sección acá que se llama listar si yo tomo este endpoint de acá lo pego en el navegador y digo Pokémon pues me voy a encontrar de que en total hay 1281 Pokémon a los cuales yo puedo acceder y acá me va a entregar los primeros 20 Pokémon ¿sí? ¿por qué? por la forma en la que está construida esta API de manera rápida lo que nos está diciendo esto es si quieren pegamos esto acá en el navegador y les explico cómo leer esto porque también van a lidiar a modo de contexto esta es la URL de la API ¿vale? entonces yo creo que todos entienden de que esto es lo que se conoce como host y esto de acá es lo que se conoce como o la ruta a la cual estamos accediendo entonces dentro del servicio de Pokéapi estamos accediendo a una ruta de Pokémones dentro y de ahí estos lo que se conoce como que aquí lo que está definiendo es estamos viendo los primeros 20 Pokémones y vamos a limitar solamente los primeros 20 ¿vale? entonces si revisamos aquí hay 20 Pokémones ¿qué significa? de que para cada uno de estos 1281 pues yo debería poder hacer este proceso de acá si lo intentara hacer manualmente ¿cuánto me tardaría? demasiadísimo tiempo entonces aquí es donde se empiezan a complejizar un poquito y a desarrollar lo que son los CTL como tal ¿vale? entonces hagamos el siguiente ejercicio vamos a empezar a consumir todo el servicio entonces vamos a tomar los 20 primeros el ejercicio es lo mismo tomamos la url un request pasa aquí ojo ya no es la url de edit ya es la url que les acabo de mostrar en pantalla que la url la tenemos por acá vale ya sabemos de que esto nos va a generar los primeros 20 pokémones ¿cómo nos genera la información? ah ok ¿qué tenemos acá? un diccionario entonces lo primero que hay que hacer es dar la raw data la podemos definir como los primeros 20 JSON para generar para poder acceder a esta capa acá porque si no ya vimos que nos genera el objeto de response que el cual nos está diciendo información del protocolo de red pero no la información que queremos ver y dentro de esto tenemos la llave de cuántos pokémones hay cuáles son los siguientes cuáles eran los anteriores pero lo que nos importa es lo que está acá que es la lista con los pokémones per se vale entonces vamos a decir dentro del campo red si yo imprimo esto acá voy a tener la lista como la estoy viendo allá entonces lo siguiente que hay que hacer es por cada pokémon en los datos que ya tengo por procesar tráiganme los datos del pokémon que van a salir de ¿cómo accedo a los datos del pokémon? porque nuevamente hay que hacer el ejercicio listo aquí están los pokémones pero ¿quién me dice cuáles son los datos que tiene este pokémon? ¿sí? es claro que esa información no existe ahí sí, Felipe ya te explico ya justo es lo que voy a hacer ya los datos del pokémon están acá pero no están explícitos ¿sí? miren que me está dando una URL sí, tengo el nombre pero sí, Juli tengo el nombre del pokémon pero ¿cómo accedo a la velocidad el ataque y las variables que tengo acá en el ejercicio práctico que hice? ¿sí? entonces si notan acá me dice algo que dice que se llama URL ¿qué es lo que me está diciendo esto? que la información del pokémon Bulbasaur está relacionada a esta URL ¿por qué? porque si yo copy y pego esto lo pego acá ahí tengo la información de ese pokémon específico entonces si miran tendría que hacer un for y ir llamando la información de cada uno entonces el ejercicio sería algo como el siguiente el for de toda la vida como si fuera un ciclo normal pero acá en lugar de tener una URL quemada voy a decir Pokémon en el campo URL si yo imprimo esto entonces ¿qué significa eso? de que para cada uno de los pokémones voy a acceder a la información individual ¿cómo? accediendo a la ruta que me está dando él ¿sí? es como piénselo como que me dieron una lista de botones y yo empecé a hacer clic en cada uno de los botones si es claro para todos o alguien tiene alguna duda hasta acá todo check bueno entonces piénselo como que listo me dijeron la información de este Pokémon se encuentra haciendo clic aquí y al hacer clic aquí me lleva a la información de este Pokémon ¿qué pasa? nuevamente me va a generar una cantidad enorme de datos como la que estamos viendo acá en el archivo en el JSON original lo cual no es útil entonces aquí es donde cobra sentido haber hecho esta plantilla acá ¿por qué? entonces yo puedo decir los clean Pokémon igual a una lista de acción entonces puedo decir clean data Pokémon va a ser igual a ya tengo una plantilla ya tengo una plantilla de cómo acceder a la información pues casi que es copiar y pegar vale pero ¿qué pasa? la información ya no está originalmente acá ya está dentro de cada uno de los Pokémon vale entonces sería data Pokémon y con esto simplemente decimos que los Pokémon ya limpios punto punto atent y eeeh clean data Pokémon clean data Pokémon y si yo luego simplemente digo escríbame salida punto write dice un punto dos y corro ese script error esperen ah vale este es un error que les va a pasar mucho y es ok acá la lógica está bien pero ¿qué creen que me falte acá? y ¿por qué me está diciendo de que el objeto response no es no se puede acceder a la información? si alguien se quiere lanzar voy a ir lanzando voy a ir creando la impuesta ahí está la encuesta por si alguno quiere aventarse y pensar por qué creen que fallo acá porque el error es un poquito extraño de ver al comienzo pero pues es algo que les va a gustar mucho y realmente no tiene mayor dificultad vale veo que si puede ser un poco trigo para todo mundo entonces vámoslo por partes vale básicamente el error es porque falta acceder a a la información de cada JSON específico entonces el ejercicio es el siguiente ya sabemos que esto de acá nos va a generar un objeto de tipo response ¿sí? el cual dentro tiene un atributo JSON al cual estoy accediendo acá pero ese me va a dar esta información de acá ¿sí? me va a generar la lista de los pokémones creo que eso es claro para todos pero luego para cada uno de los pokémones yo estoy haciendo un llamado de red que significa de que al final esto que tengo acá es otro pito de tipo response y si notan cuando estoy haciendo el procesamiento acá ese procesamiento no tiene un acceso directo al JSON entonces el error se debe a que pues chévere tienes la información pero nuevamente tienes que procesarla volviéndola a un JSON entonces ¿cómo se soluciona esto rápido? uy y como ven ya no falló acá corrió exitosamente y si revisamos a ver entonces para tener en cuenta entonces ¿qué estamos haciendo? extraemos la lista de pokémones para cada uno de los pokémones extraemos la información individual y luego filtramos las variables que nos necesitan y luego eso lo metemos en una lista donde vamos a guardar la información limpia de cada uno de los pokémones que al revisar acá vamos a tener un resultado como el siguiente vamos a tener que estos son los 20 pokémones y estas son las características de cada uno de los 20 ¿sí? pueden ver que pues es muy diferente la información que está acá que ya es un poquito más detallada y específica que la que se encuentra acá ¿vale? entonces con eso es lo que se conoce como extracción y transformación ¿sí? digamos que en este momento vamos por la T ¿por qué? porque ya tenemos una fuente de datos cualquiera extrajimos los datos que están ahí presentes y empezamos a procesarlos para que tengan un poquito más de sentido pero ¿qué pasa? si yo quiero hacer gráficas con esto ¿cómo las haría? uno diría las llevo a Excel ¿cómo convierto esa información en Excel? o si tengo un equipo de analistas que no saben nada de sistemas y es gente más de industrial de economía de otras carreras ellos lo van a entender en Excel entonces aquí es importante saber de que no es simplemente llegar a JSON es un buen paso pero también hay que llevarlo a otras fuentes de información esas fuentes pueden ser bases de datos pueden ser Excel cualquier otro formato de salida entonces para eso existe esta otra librería que van a utilizar mucho que es la que se conoce como pandas se utiliza para el manejo de archivos separados por coma si se hace Excel TCB todos los archivos que sean como Excel lo van a manejar con esta librería particularmente en Data Science ¿por qué solo en Data Science? porque la librería es muy pesada entonces en proyectos que requieran alto rendimiento pues no es tan útil utilizar esta librería porque termina siendo demasiado pesada para el valor que aporta versus en este tipo de proyectos que tiene un alcance un poquito más limitado ¿vale? entonces dentro de esta simplemente vamos a hacer lo siguiente regalme un segundito acá listo ya uy vamos a hacer lo siguiente ¿dónde tenemos la información? acá en lo que conocemos como pokémones limpios entonces es simplemente decir Excel salida Excel va a ser igual a vamos a crear un objeto que se llama DataFrame este es piénselo como una una hoja de Excel ¿sí? un DataFrame es una forma de ver Excel en Python luego pueden leer la documentación de Pandas en caso de que les interese pero pues por ahora piénselo que vamos a crear una hoja de Excel gigante pues una hoja de Excel directamente desde Python ¿con qué la vamos a construir? ah con la información de los pokémones que ¿dónde está? en CleanPokemons CleanPokemons y eso lo vamos a mandar a Excel to CC y yo corro de nuevo este script ven que tengo el siguiente archivo y al verlo pues claramente es un Excel donde está la información tal cual como la necesitamos si esto no es una carga per se porque no estamos enviando datos a otra fuente pero si los estamos transformando para algún otro uso ¿vale? ¿qué otro uso? ya les voy a mostrar simplemente antes de ver la fase final de esta primera charla donde lo que se hace en Data Science y cómo se empieza a trabajar principalmente en el área de ingeniería de datos es si notaron esto es demasiado lento o sea miren cerremos a cómo enticó todo esto entonces solamente estoy procesando 20 Pokémones ¿cierto? miren la cantidad de tiempo que se demora mientras pueden contar un chiste no sé hablarme de ustedes un poquito yo tengo una duda dime pues no específica sino más general por ejemplo tú nos mostraste cómo era el proceso cómo extraer información a partir de un API pero me imagino que es posible que puede llegar a un punto donde yo no tengo un API sino que tengo información o sea digamos por ejemplo ¿qué tal que me pasen un Excel? precisamente vale el Excel es te voy a poner un ejemplo un poquito más digamos de que esto no es una request ¿sí? sino que no sé me dan un Excel entonces lo primero que tú vas a hacer es preguntarte ¿cómo cargo un Excel en Python? entonces vienes acá y escribes y vas a encontrar 21.000 ejemplos en este caso lo están haciendo con pandas ¿vale? pues sería tan simple como ok cambio request por si quisiera esta línea acá listo y eso está leyendo en Excel ¿qué hago yo con el Excel? ya sería el proceso entonces piensen de que en lugar de que sea la API sea un Excel que tenga URL y nombre de Pokémon y URL el proceso sería o sea al final del día esta estructura de acá sería la misma cambia el formato pero el ejercicio sería muy similar ¿vale? no sé si responde tu pregunta al final del día lo que uno hace es primero entiende la forma de los datos de manera agnóstica es decir me estoy enfrentando una lista me estoy enfrentando un grafo me estoy enfrentando un árbol a qué forma o estructura de datos me estoy enfrentando cómo puedo recorrer esa estructura de datos qué información hay ahí dentro y una vez tengo eso claro qué es lo que me interesa y cómo voy a acceder a la información que me interesa no sé si responde tu pregunta sí vale igual acá también puede no sé scrapper pokémones y que esto ejecute un algoritmo de web scrapping por detrás la verdad la fuente de datos es indiferente por eso digamos que en las diferentes sesiones que vamos a tener va a ir variando escogí esta porque es la más fácil de entender de primeras ¿listo? entonces volviendo a lo que se estaba comentando antes de la pregunta si viene la cantidad de tiempo que se demoró en ejecutar y solo son 20 pokémones entonces ¿qué pasa cuando quiera acceder a los 1281? ¿sí? el tiempo se me va a ir de las manos y se me va a desbordar no llega a ser big data porque la cantidad de información es mínima pero si empieza a ser un procesamiento complejo entonces ahí es donde vienen temas como los que les comenté al inicio de la charla que en este rubro se aplican técnicas de HPC o computación de alto rendimiento o computación distribuida ¿para qué? para disminuir la escala de los problemas los vamos a ver en próximas sesiones yo creo que esos son temas para la sesión 3 o 4 que sería la última donde ya digamos tengan todo el contexto pero es bueno que vayan teniendo en mente que acá el problema también se vuelve un poquito de escala y de complejidad no necesariamente algorítmica sino de temas de comunicaciones o complejidad en los procesos ¿vale? y ya para cerrar les quería comentar de por qué se utiliza el Excel ok tengo esto con esto yo lo puedo subir a Google Sheet y hacer una gráfica comparativa ¿qué gráfica? para eso existen páginas como estas existen páginas donde ustedes van a encontrar un resumen de cómo graficar qué información eso lo vamos a ver también en la próxima sesión donde ya vamos a empezar a graficar un poquito la información pero la base de todas las gráficas es casi que en Excel o sea una vez ustedes los tienen en Excel ya está listo para ser analizadas información ¿vale? ¿qué otros? ¿qué software vamos a ver en la próxima sesión? lo vamos a ver en Orange pero ya eso era a grosso modo lo que tenía preparado para hoy para contarles un poquito qué es Data Science qué se hace en términos de programación en esta área sin entrar en Machine Learning que eso es otro universo aparte que luego si se abre el espacio pues se dará pero ya eso es lo que tenía preparado para hoy no sé si tienen alguna otra pregunta o quieren profundizar algún tema y si no pues yo les tengo algunas ideas para ir concluyendo o que les puedan ser útiles y que les deje pensando entonces si tienen preguntas es el momento para hacerlo y si no pues vamos a ver un poquito de las conclusiones que tenía preparadas regálenme un segundito vale si alguien tiene alguna pregunta quiere levantar la mano profundizar un tema Juli, Ana Dani César o todo fue claro si eso fue claro entonces sería chévere que pensaran o razonaran sobre lo siguiente primero me da curiosidad que temas vieron hoy que no conocieran o que posiblemente les haya sido nuevo para ustedes si alguno quiere escribir o comentarlo rápidamente vale lo de Jason sí digamos que es un conocimiento indispensable en casi todos los protocolos de comunicación y particularmente en un esquema de computación distribuida hay mil y un más archivos pero es como el estándar el más básico con el que uno se va a enfrentar y otra pregunta que les tenía preparadas es ¿qué otras tecnologías creen que complementan? es decir ya vieron cómo hacen una RIC pues ya vieron cómo se interpretan a grosso modo los datos cómo se lidia con ellos pero ¿qué otras cosas creen que hay en los lados? no sé programación con hilos programación distribuida colas de trabajo escucho ideas o sea casi que ¿qué tecnologías creen que les pueden complementar estos conocimientos? si alguien los quiere escribir vale y si no pues las vamos a ir descubriendo a poquitos que yo sé que ¿cómo migrar datos de una base de datos a otra? eso está interesante vale nada igual eso se va desarrollando con el tiempo créanme que esta era como introductoria y para la próxima no va a estar tan carnuda pero si ya no profundizar un poquito en temas de programación igual lo que deben de saber de programación per se no es tan profundo o sea no es como que se vayan a hacer algoritmos de grafos y árboles acá no no va a pasar más allá de tomar un dato transformarlo acceder a una llave o a un valor y con eso ir a graficar y la última pregunta que les tenía preparada ya para ustedes si alguno la quiera compartir y si no pues es más personal al comienzo vimos que existen tres roles dentro del área de datos ¿cuáles son los tres roles que más les llaman la atención? ¿cuál es el rol que más les llama la atención? si científico de datos si analista o si ingeniero de datos ya cada uno sabrá si le gusta más la programación o la estadística o qué y dicho eso era lo que tenía preparado hoy para ustedes si recuerden que tenemos sesión los jueves a esta hora al menos por este mes Dani les estará pasando cualquier información y pues mi información de contactos creo que varios de aquí me conocen y si no puedes se la pasaré a Dani Dani se las compré ya eso era todo mi parte espero que les haya gustado acuérdense que pues nos pueden encontrar como pues me pueden bueno de pronto todos los que quieran pues si conocen Forest y saben pues que están en el grupo de Telegram pues vamos a estar hablándonos por ahí nos pueden buscar también por redes si tienen pues si han hablado conmigo me conocen me pueden escribir y yo les doy la información que necesiten y así entonces entonces nada muchas gracias también por la asistencia y y ya no sé que si Jaime tiene algo más que decir no de mi lado no nos vemos el otro jueves que tengan buen fin de buena semana intenten hacer un pues no sé yo quiero yo quiero hacerle me parece chévere el ejercicio de buscar como una ap e intentar como limpiar si quieres yo mira yo digamos que escogí entre varias si cuáles les podría recomendar yo que son sencillas existe la pokeapi si quieren lidien con ella un rato no tomen los pokémones sino que tomen por ejemplo las evoluciones o las vallas que tienen los pokémones cual otra está existe una que llama Regan Morty App Regan Morty App aquí van a encontrar cosas como todos los personajes de Regan Morty cuáles son cada uno de los capítulos donde aparecen entonces por ejemplo un análisis que se podría llegar a hacer como proyecto largo es saber cuál es el personaje que aparece en más capítulos lo pueden sacar con la información que está en esta app acá tiene la información de los personajes los diálogos las locaciones dentro de la serie entonces si quisieran hacer no sé un proyecto muy raro es que alguien alguna vez hizo es identificar cuáles son las locaciones que están más asociadas a qué personajes si cosas por el estilo o también existe FIFA Sports FIFA FIFA o también existe esta para los que les gusta el FIFA existe esta app y el Ultimate Team donde lo que les va a entregar es la información de los jugadores activos si les va a entregar la información de qué jugadores y las estadísticas de ese jugador específico dentro del juego si ya es busquen o sea piensen de que para todo lo que hay hay una app y si no no se limiten solamente a lidiar con app también hay diferentes fuentes de datos ustedes pueden entrar a una página como Kaggle y acá van a encontrar datasets de lo que quieran por ejemplo yo puedo buscar datos random comida no más 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 bueno por ejemplo esto es de películas aquí van a encontrar un montón de datasets hay uno muy clásico que es el del Titanic que se utiliza para medir qué probabilidad tenía alguien de morir o vivir dependiendo de la categoría y género en el Titanic estos no son APIs pero al final del día van a encontrar información son excels tal cual como lo esperaban entonces es bueno que se empiecen como a empapar en estas áreas y a lidiar con las diferentes fuentes de información no todo en la vida es un API muchas cosas y ya dicho eso lo que hemos escuchado es bueno muchachos que estén muy bien bien vamos a escuchar un 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 Gracias por ver el video.